Ya, es el lírica, viernes 13, sentimientos encontrados, pensamientos refundidos Perdí las ganas de vivir cuando me cayó la noticia, viernes 13 tu partida me fastidia Y he ilusionado de poder verte algún día, yo no sabía que el no verte si dolía Ahora el tan solo recordarte hace que no quieras más, solo nos toca dejarte que ya descanses en paz Recuerda que te queríamos, ya nos veremos atrás, como siempre nos dijiste claro que vamos por más Tus hijos tristes porque no está papá, los comprendo exactamente porque ya no volverás Te extrañamos más y más, la ausencia se siente fuerte, no entiendo por qué te fuiste Si no querías ir al flete, tú no dejabas familia, aunque muy mal te trataran A tus hijos los quisiste, aunque raro demostrabas, cariño no les faltó Siempre brindaste paciencia, aún no se descarriló, pero ya he entrado en conciencia Nunca vamos a dejar que muera tu recuerdo, eras como mi papá y así es como te quiero Desde el cielo nos cuidas, nos brindas bendición, desde la tierra te hablo y para ti es la canción Siempre fui de un gran hombre y eso lo puedo contar, algunos te decían pobre pero qué va a importar Si tenías a tu familia y esa es tu bendición, siempre te brindo salida pa' cualquier depresión Tus hijos te quisieron, te admiraron, en ningún momento te dejaron Arrepentido si alguna vez te fallaron, hablo por Chobas, Kevin y Santiago A mis primos no fallaste, a mi tía no dejaste, sin comer un plato en mesa para todos pusiste Y a mi papá tu amistad incondicionalmente brindaste Nunca vamos a dejar que muera tu recuerdo, eras como mi papá y así es como te quiero Desde el cielo nos cuidas, nos brindas bendición, desde la tierra te hablo y para ti es la canción Nunca vamos a dejar que muera tu recuerdo, eras como mi papá y así es como te quiero Desde el cielo nos cuidas, nos brindas bendición, desde la tierra te hablo y para ti es la canción